Noticias RTQ Actualidades Todos los animales de compañía de las personas infectadas por el nuevo coronavirus en Hong Kong también serán puestos en cuarentena durante 14 días, anunciaron las autoridades tras descubrir que el perro de una mujer enferma estaba contaminado. El animal no presenta ningún síntoma, pero muestras recogidas en la cavidad nasal y oral dieron positivo en niveles muy bajos a la COVID-19, dijo un portavoz del Ministerio de Agricultura, Pesca y Protección del Medio Ambiente de Hong Kong. Las autoridades llevarán a cabo nuevas pruebas para confirmar que el perro realmente se haya contagiado de la enfermedad o si fue resultado de la contaminación ambiental en su boca y nariz. Todavía no se sabe mucho sobre el virus que se ha propagado por todo el mundo después de surgir en la zona central de China a finales del año pasado. Se cree que se transfirió de murciélagos a humanos y ha demostrado que se propaga de varias maneras, pero el Departamento de Agricultura hongkones indicó que no tiene evidencia de que las mascotas puedan contagiarse o ser fuente de contagio para las personas. Si se confirma, el perro será el primer caso de una mascota que contrae el coronavirus en medio de un brote global que ya ha contagiado más de 82.000 personas y ha cobrado más de 2.800 vidas. El perro quedó en cuarentena en una instalación para animales, informó el gobierno de Hong Kong. El departamento recomendó encarecidamente que las mascotas de pacientes confirmados con el virus también se pongan en cuarentena. Algunos especialistas informaron que el coronavirus canino ataca principalmente a los cachorros, ya que tienen sus defensas más bajas. De acuerdo con los reportes, el coronavirus canino se contagia al tener contacto con heces infectados por el virus.